Música Parte de la estrategia del abanderado del PAN a la gubernatura de Jalisco, Fernando Guzmán, durante el segundo debate entre los candidatos a gobernador, fue cuestionar al candidato de Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro Ramírez. Como tú Enrique, que organizaste una marcha por la paz con la excusa de una amenaza, pero cuando asesinaron a tu director de Catastro, ni siquiera te presentaste. Enrique Alfaro ignoró todos los señalamientos de Fernando Guzmán y aseguró que no contestaría al candidato panista por considerar que no tenía rentabilidad electoral. Fernando Guzmán, no voy a contestar mentiras como esas. Yo no soy el culpable de tu tragedia electoral. Nosotros vamos a concentrarnos en las propuestas que los calicienses nos piden. ¡Gracias!